¿Qué tal? Yo soy Ivan Guaz, bienvenidos a un raro señor mamás, esta vez con una película bastante reciente, pues es del 2016, llamada Swiss Army Man. Pues es una película que dura una hora 37 minutos, como una hora y 20 si quitar los créditos, creo yo, es una película independiente que es de los directores Dan Kwan y Daniel Swenchnert, algo así. Pues las historias son Paul Dano y Daniel Radcliffe. Esta película es una película independiente, pues lo que podemos ver es que sale el chico que hizo Harry Potter, y el dude que hizo de Harry Potter, y en esta película él actúa como un cadáver casi toda la película. Así que, la recomiendo o no, la recomiendo mucho, sobre todo si te gusta el cine independiente y si te gusta raro cinema, pues ya sabes cómo son estos gustos, y la recomiendo altamente. Muy buena película, sobre todo ahora que ya está digital, prácticamente en todas partes, yo la vi en Xbox Video, pues la puedes ver en todas partes, supongo que en Google Video, como se llama esa mierda, o en Netflix, y si no está en Netflix, pues va a estar muy pronto, porque ya está en streaming en todas partes, digital para alquilarla, o para comprarla digital también. El Blu-ray creo que salió para estas navidades, o para el fin de año, el 2016, algo así. Bueno, no importa, la recomiendo, sí la recomiendo bastante. Ahora pasamos al spoiler, y resulta, entonces en el spoiler, que está este dude, este chico, ahí está en una isla, cayó en esta isla, y él se va a matar. Se está suicidando, y se está suicidando porque ya no tiene comida, ya no lo van a rescatar nunca. Está en una isla que es de este tamaño, literalmente. Cuando de pronto llega un cadáver a la isla, y el cadáver es Harry Potter. Y solo es un cadáver, pero se pedorrea, el cadáver se pedorrea todo el tiempo. Se pedorrea todo el tiempo, es que, es genial eso, es genial. Entonces, es una película que está catalogada como aventura, comedia y drama, y eso es lo que le da el toque de comedia, porque en realidad es un drama bien feo, y tiene muchas cosas inspiradas en el cine, que ahí es Spike Jonze, con todas estas cosas salidas de la imaginación, donde hacen un trenecito de basura, un diorama de basura y cosas así. Eso hace que sea una película súper imaginativa y genial. El dude tiene entonces una aventura con este cadáver, y tiene más o menos ahí una relación medio de amor con un cadáver que es hombre. O sea, es sumamente extraña y retorcida esta comedia. Tiene una fotografía muy buena, una dirección increíble. Las actuaciones sobre todo son buenísimas, porque a pesar de que es Harry Potter y que es un buen actor, actuar de cadáver ha de ser muy difícil. Y él te convence que está muerto y cuando se mueve, porque el otro imagina que se está moviendo, es como... ¿Por qué traigo el ajo así todo el tiempo? ¿Actuar así todo el tiempo? ¡Wow! Ya veo por qué se llevó tantos premios como película independiente. Y es una película que vale mucho la pena ver. Yo en la escala de raro cinema, del 1 al 5, le tengo que dar 5, porque sí es una película bien rara. Pero es una película que vas a disfrutar mucho con las personas que las mides. Les guste o no el cine, les guste o no el raro cinema, les guste o no las películas raras, les guste o no el junk cinema. Me encanta que tenga una gran producción en cuanto a esos detallitos, de que volver la basura, ciertas cosas, el tipe vuelve un enfermo mental. ¡Wow! Es una película increíble que vas a disfrutar mucho. Yo recomiendo que la vean con sus amigos, comiendo frituras, tomando gaseosa, Coca-Cola, monta de lo que les guste, tomando energy drinks, y eso es lo que les gusta, comiendo chucherías, y platicando toda la película porque lo merece. Es tan buena. Y a veces estás callado. Solamente sorprendido de qué mierda se está pasando. O sea, ¡Wow! De veras, es creo que la película más recomendable que tengo hasta ahorita, del 2016, muy reciente, muy buena película, sinceramente, a mí me encantó esta película. Está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada, los detalles están increíbles, la musicalización es algo extraña, pero está bien acorde a la película, así que, pues, bueno, no olviden darle manita arriba si les gustó este video y recomendar mi canal a todos aquellos que ustedes conozcan que les pueda gustar el cine extraño o las películas raras que están aburridos de ver qué mierdas es lo que se ve en la televisión por cable, en la televisión por satélite, en la televisión digital, entonces, ¿quieren encontrar cine raro? Pues yo recomiendo películas raras o no, recuérdense que yo no estudié cine ni nada de esto, pero Swiss Army Man, me encantó, es una película que se estrenó en Estados Unidos en julio, imagínense, en julio del 2016, a Latinoamérica no vino al cine, si hubiera venido a Guatemala, yo lo hubiera visto, porque el simple concepto es tan loco que me hubiera gustado verla en el cine, sinceramente, y ver si las personas se salían de la sala a ver estas cosas tan raras, así que hasta la próxima.